En el municipio de Nariño avanzan las obras de construcción del piso en concreto de su plaza de mercado. La comunidad en general y el sector de comercio del municipio de Nariño se verán beneficiados con la construcción del piso en concreto de la plaza de mercado del municipio, puesto que los campesinos del municipio no contaban con un lugar adecuado para comercializar sus productos. En una primera etapa, este proyecto contará con conexiones de acueducto y alcantarillado. Esta intervención a la plaza de mercado se dio a raíz de la necesidad que salió a la luz con la remodelación del parque, razón que obligó a los toldos comerciales a salir de la zona. El dinero invertido en la obra se gestionó con recursos de la Administración Municipal. Sin embargo, este proyecto tiene miras a una plaza de mercado amplia y con un acopio para que los campesinos tengan un lugar propio para sus productos. De acuerdo a lo anterior, se entregará el proyecto completo a la Gobernación y el Departamento de Prosperidad Social para tramitar los recursos y poder culminar el proyecto.